Bueno, en Mendoza, como al igual que en el resto del país, se está dando esta enfermedad que se denomina bronquiolitis. Y bronquiolitis se denomina el primer episodio de obstrucción bronquial en las vías aéreas inferiores en niños menores de dos años. Esto nosotros lo vivimos habitualmente todos los inviernos, particularmente en nuestra provincia. Llevamos, bueno, sus años anteriores, sacando los años de pandemia. Sí. Vamos como dos semanas adelantadas al pico, generalmente, de casos de bronquiolitis. Esto, la causa más frecuente que produce bronquiolitis en el mundo y en nuestro medio, y en este caso en particular, es un virus que se llama virus incisional respiratorio. Es la causa más frecuente, aunque hay otros virus que con menos frecuencia lo pueden producir. Y en este momento, tanto en la provincia como a nivel nacional, el virus incisional respiratorio es quien lleva, digamos, la gran mayoría de casos. Doc, me imagino que debe ser, es una enfermedad que también a los papás debe asustar y mucho, ¿no? Porque obviamente si hay una obstrucción, lo primero que uno hace es correr. Quizás hay papás que ya tienen como antecedentes y saben cómo ir manejando los tiempos. Pero también a veces decimos en esto de cuándo tenemos que acudir necesariamente a un hospital, en este caso, y demás. Y cuándo por ahí también resguardarnos. Porque también a veces estar en el mismo ambiente donde hay muchos virus, este u otros, también puede ser perjudicial. Digo, pero ¿cuándo esa alerta me dice, anda ya al hospital? Exacto. Eso la verdad que es uno de los elementos más importantes. Nosotros le llamamos pautas de alarma. Sí. Y es lo que los padres tienen que conocer. Y estas pautas de alarma tienen que ver con, por ejemplo, un chico que comienza con un cuadro respiratorio. Generalmente es un cuadro respiratorio alto, tipo resfrío. Y después empieza con tos y dificultad para respirar. Es decir, uno no lo ve al chico que está agitado, que se empiezan a marcar las costillas para respirar. Digamos que las galitas de la nariz pueden empezar a abrirse. Sí. Y eso marca mayor dificultad respiratoria. Otros signos que nosotros tenemos que estar atentos es, por ejemplo, si el paciente presenta, o el niño, rechazo del alimento, quejido persistente. Entonces, estos niños con estos síntomas, en realidad son pacientes que deben acudir a una guardia de emergencia. Si los pacientes, digamos, no tienen estos signos de dificultad respiratoria que comentamos a nivel de su tórax, o bien rechazo del alimento, o quejido, o en los lactantes pequeños, fiebre elevada. Entonces, uno puede esperar y consultar con su médico de cabecera. Obviamente que ante la duda, digamos, uno debe consultar porque son lactantes pequeños y fácilmente, digamos, comienzan a veces con falta de oxígeno y requerimiento de oxígeno por parte de las instituciones de salud. Nos decían que cerca del 3% de los casos en la bronquiolitis infantil, que es la enfermedad de la que estamos hablando, terminan requiriendo internación. Lo primero que le preguntamos es si en Mendoza se está dando esto, que el 3% requieran ser internados, y después, ¿cómo es esa internación? ¿Qué significa? ¿Que hay que intubarlos a los chicos? No, en realidad la mayoría de los chicos, es decir, se da que este porcentaje es el habitual que se interna. La mayoría de los pacientes pueden llegar a manejarse de forma ambulatoria. Y estos que se internan, se internan o porque requieren oxígeno, pero no porque requieren intubación. Claro, no están saturando, no saturan, como se dice. Terapia intensiva, intubación es una cosa, y requerir una canulita de oxígeno, una máscara de oxígeno es otra. Es decir, que el paciente puede estar con una saturación de oxígeno un poco baja, y lo que va a requerir, y quizás el requerimiento de internación es solamente para apoyarlo con una cánula o una máscara de oxígeno, y ya los pacientes más graves que pueden ser, hay pacientes que progresan a formas severas, entonces esos pacientes sí pueden requerir terapia intensiva y intubación en el caso de que sea necesario. Claro. Y otras afecciones también, Doc, que estén hoy circulando, que por allí obviamente se recomienda a los papás que no acudan, que no es necesario, pero que sí pueden llegar a tener algún consejo, alguna sugerencia para estar tranquilos en casa. Por ejemplo, el tema de la fiebre, ¿no? Hay papás que les sube la fiebre e inmediatamente quizás recurren al centro asistencial. Exacto, totalmente. En realidad, uno sabe que en estos cuadros virales, que en general la mayoría son cuadros virales leves o moderados, en general en las primeras 24, 48 horas de iniciar el cuadro, puede haber algunos registros febriles de 37,5, 38, 38,5 de temperatura, y uno siempre recomienda ahí, digamos, dar el antitérmico a los chicos, bajar la temperatura, mantenerlo hidratado, es decir, si tiene algo de dificultad respiratoria, que la dieta sea fraccionada, sea la lactancia materna, que previene la bronquiolitis, también es un dato importante. Qué buen dato. Y creo que otra cosa a remarcar, creo que para las familias y los padres de los lactantes pequeños, son las medidas de prevención, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir estas situaciones? Es lavándonos las manos, como aprendimos muy bien en la pandemia, el virus inicial respiratorio se transmite más que por las secreciones respiratorias, como el resto de los virus, por las manos. Es decir que, si nosotros nos lavamos muy bien las manos, particularmente a la hora de manejar a los lactantes, este virus lo podemos prevenir perfectamente. Excelente detalle. Mantener los ambientes abiertos. Mentirados. Mentirados. Tratar de que los lactantes pequeños, que sabemos que su sistema inmune, de defensa, no funciona igual que el nuestro, y quizás un virus que a nosotros nos produce un refrío, a ese lactante le va a producir una bronquiolitis o una neumonía. Entonces tratar de que los lactantes pequeños no estén en contacto con personas enfermas, es lo posible. Y lo otro que también se ha visto, que reduce el riesgo de bronquiolitis o de formas más severas, es, digamos, que los ambientes estén libres de humo.